La Gobernación de Cundinamarca y el Instituto de Infraestructura y Concesiones del Departamento IQ hemos tomado la decisión de ordenar el no cobro de peaje al transporte público intermunicipal en el departamento, en las concesiones que están a cargo de Cundinamarca. Son nueve casetas de peaje donde no se hará este cobro. Entendemos que el transporte intermunicipal hoy no va a poder trabajar a su capacidad máxima y por eso, para evitar el aumento de costos y para evitar la quiebra de esas empresas, queremos también invitar al Ministerio de Transporte a que considere esta misma medida en los peajes del departamento de Cundinamarca que se encuentran en las vías nacionales. Es una medida transitoria que sin duda alguna va a aliviar y facilitar la tarea de los transportadores que ya se han visto golpeados durante esta pandemia y que esperamos también desde hoy puedan comenzar una reactivación económica. Y quiero decirles que hoy apoyamos a nuestro gremio transportador. Sabemos las dificultades que tienen por la pandemia, por no poder llevar la capacidad total de pasajeros. Es inhumano cobrarles un peaje en este momento cuando necesitamos la solidaridad de todos. Por eso celebramos la decisión tomada por el gobernador Nicolás García en el no cobro de peajes en todo el departamento al gremio transportador. Nos unimos a esa buena noticia y les ofrecemos todo nuestro apoyo en cuanto podamos mediar entre la concesión. Dios los bendiga, cuenten con nuestro apoyo y gracias al gobernador que ha tomado esta importante decisión para todos nuestros transportadores a nivel Cundinamarca. Gracias. 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 Gracias.